Let's go chicos y chicas, SkinClub acaba de lanzar nuevas cajas con skins increíbles Con el enlace que tenéis en la descripción, os harán un 15% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis Así que si queréis renovar skins, está vuestra página, SkinClub, la mejor página para abrir cajas ¿Casa? Apóyales Blas, apóyales, me veo aquí Vale, uno corta, anclándome, muerto ¿Qué hablas? Ojo B, Frankie, ahora Corta, foto muerto Muerto, muerto Muerto, ena Sigo venando arriba Adiós Bananas Puseo, Bananas En medio está Buenas, chavales, ahí ena, muy bien, sí señor Cuidado, tranqui, que van a venir Gente, vete, no te hagas Tres Tres más Todos, todos dentro, todos dentro Sai tiene que estar, yo creo Cuidado Sai, cuidado Sai No tengo bala, eh, mucha Ojo Sai, te arruinas Banana, nada, abajo Tienes de Fuxia ahí No lo has cogido Tres más Dos medio, eh Te dejo, Frankie, tres Pusea, corta uno, dos, corta, entro Muerto uno Muerto otro Bueno Una banana cien por cien, voy a entrar a... Si, y otro en negro creo que tengo Entra por ruinas o Sai No me preguntes tanto, uno cerca a la izquierda y otro en negro creo Te he dicho que estaba cerca a la izquierda Para la faz Va Una, dos Buena ahí Buena chavales Cogerlo yo Smoke out Ojo Como aquí rápido, te tiro mal a ti, eh Si, me entras Bajo te dejo, va a ser la rusa Buena, buena, buena Buena Bien Si señores, muy bien, ahí era bien Te apoyo No hablas No sé dónde está AWP dentro de B Hey, uno CT, coge mi arma Buen apoyo Dentro de B con AWP Te estará mirando CT desde Fuente Yo quiero, bladecito Buena Black Buena Me matan a través del humo Apoyo Black Rápido Entran ya Es un poco rápido ese apoyo, eh Entran ya En B Buena Creo que está en triples Si tuviese que apostar ¡No, es negro, negro, negro! ¡Oscuro, oscuro, oscuro! ¡Tenéis molos, eh! ¡Mátame de ahí! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí está! No sabemos qué hacen Estaban aguantando en Barana Uno, corta Medio, uno sale Larga, perdonad Caro, casi uno muerto Corta ya No más Esa era Esa era Bomba mío Ahí Corta, corta Ahí está. Medio, recargando los pilares. Lo tengo aquí, sí. Plaseo, medio. Muerto. Bueno, chicos. Doble piña metería yo, eh, flat. Le he reventado, tío. Vale, vale, no te reyes, no te reyes. Tranquilo. Bomba al fondo ahí. Eh, uno casa. Vale, yo te miro casa, tú corta, ¿ok? Vale, tú corta, yo casa. Muerto uno corta. Otro más corta ya. Ya lo tengo en ruinas. Vale. De runas, eh. Eh, ¿de side? Primera, sí. O side. Está bien. Triples, creo. Buena, sigue, sigue, tense. Sigue para ruinas. Sigue para ruinas, si quieres. Sigue, tenseiken. Sigue, tenseiken. ¿Han matado? Entramos bien, entramos bien. Tranquilo ya, tranquilo ya, tenseiken. Tranquilo ya. ¿Dónde lo hablan? Tengo un hombre. Otro, otro, otro. Otro, otro. Vale, tense, le tengo aquí. Es tu ace, es tu ace. Ven que está aquí. Ven que es tu ace. Está en corta. Sigue corta, eh, sigue corta. Ahí va. Ahí va. Está bien, tenseiken. Eh, pero nosotros tenemos a Hulk. ¿Sí o no? Una scouting corta creo que hay. Vamos para B con el Franky. Vamos para B, vamos para B. Tú te quedas cortando a pollo, si quieres. Pollo. Fumo, ruinas. El Stax está mal de borracho. El CT. No, 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 han disparado. Me llevo una ya. Dos en CT. Me mata, chito, me mata. Muy tocado. Está a diez, pollo. Vale, banana que queda. A base, a diez de vida. Suelta el chip que tienes que hacer. Está a diez, cabrón. Que no te puede matar. A menos que te pegue y mocha. Está en nuestra base, en nuestra casa por ahí o Sekund. A diez de vida con una scout. En nuestra casa. Ahí está. No, tío, que... ¡Buena! Vamos, títos. Ha sido medio. Una, dos, ya. Limpian banana ellos. Casa uno, avanzado. Bueno, ten-se. ¡Buena! Side limpio. Sigue casa. ¡Muerto! ¡Ojo pit, ojo pit! Nadie más, ¿no? La bomba azul. Voy. Pero no, voy no, tío. ¿Dónde vas? No lo he visto. ¡Casa ya! Corta. ¡Qué pollas! Menos mal. ¿Se le ha caído a alguien y le he cogido yo la bomba o qué ha pasado ahí? El tercero que entre mirando larga. Te veo yo venir hacia casa, hacia mí. Estar con la bomba y digo, no, no. ¿Sabes? No, claro, yo quería coger ahí el arma. Ni idea de que tenía el este. Flasheo medio. Ya. Están ciegos en medio. Pasad. Corta. 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 Arriba uno, arriba uno. Y otro punto, por ahí. No, no. Le he matao, le he matao. Yo uno. El último en larga debería estar. Te flasheo y vas. Dale. Vale. Sí, larga tiene que estar, eh. Buena Black. Estaba Fortnite, ¿no? Me ha dado una... No, no, me ha pegado una hostia con la jompeta, pero fresca. Eh, Vladecito, ruseas tú solo medio. Eh, tiene el moli, está acá. Fake de rápida. El resto, banana. Fake de rápida, Funky. Vale, vale, vale. Fake de rápida. Metérmoslo en banana y aguantar. Juego. Cerca, señores, ya sabéis. ¿Vale? ¿Vale? Dos. Ya. Qué larga, eh. ¿Nadie? Sigue, sigue. Muerto uno. Me matao. Buena. ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? ¿Me muerto aquí? ¿Me subo? Bien, habla de titánico. Buena. 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 Buenas. Buenas uno. Uno en CT. Me mata a Vlade. Confíe, nunca lo sé. Te flaseo, te flaseo. De banana. Putes, cabrón. Banana ya. Muro. Cerca del coche. Inconvencible. GG, chicos. A la final, Dito. Buena. No. Chicos.